Invítame un cigarro Invítame un cigarro que se queme Como se quema mi alma enamorada Lo malo es que contigo quiero todo Lo bueno es que sin ti no quiero nada No quiero nada, no quiero nada Lo bueno es que sin ti no quiero nada Invítame un cigarro aunque no fumo Podré imaginarme ser tu vicio Aunque pensando bien si un día me fumas Riesgo correré, perderé el juicio Invítame un cigarro amiga mía Un cigarro que se esfume por el viento Y disfrutemos juntos la osadía De hacerte al fin saber esto que siento Esto que siento, esto que siento Hacerte al fin saber esto que siento Comemos un cigarro yo los prendo Cuando traigo fuego y cenicero Hoy te vas a enterar de lo que comprendo Porque hoy en tu me exhalaré un Te quiero